Chelsea y United seguirán muy de cerca a Tim Weah. El mercado de fichajes ya ha cerrado en Inglaterra, pero los clubes seguirán trabajando, ya de cara a la próxima ventana de traspasos. Tanto Chelsea como Manchester United seguirán muy de cerca las evoluciones de Timothy Weah. Dice el diario, Express, que, Blues y, Red Devils, van a prestar mucha atención a lo que suceda con Tim Weah, el hijo del legendario George Weah, durante la presente temporada. El joven futbolista estadounidense ya juega con el primer equipo del PSG, y aspira a dar un paso al frente en este curso. Durante la pretemporada ha dado muestras de su calidad, y este año podría ser el de su consagración. Pero en un PSG lleno de estrellas en el tercio de ataque, los grandes de Europa jugarán sus bazas para convender al joven Weah de abandonar el cuadro parisino. Por ahora la prensa inglesa señala a esos dos equipos pero a buen seguro que no serán los únicos, ni de la Premier ni de las grandes ligas europeas.